Pero en realidad, déjeme decirles, y esto va pues directamente para él, déjeme decirles que con mucho respeto, José Torres, Chicago tiene mucho talento en música. Y por si no lo sabías o si lo sabes, de aquí de Chicago han salido muchas agrupaciones que realmente, realmente han sobresalido por la música, no porque tienen una página donde comentan videos y critican a la gente y hablan mal de la gente. Uy, jaque mate para el chaparrito michoacano del acordeón. Agradece que tienes esa página y que tienes muchos seguidores, que tú tienes tu talento. Pero también, no porque tú tengas esa página y te esté yendo muy bien, te da derecho a hablar mal de la más gente. Si tú vienes aquí a Chicago, Chicago te va a abrir las puertas ampliamente, pero déjame recalcarte que Chicago tiene mucho talento, mucho talento en música. Y han sobresalido bastantes, como estaba comentando. Aquí tenemos, por mencionar algunos, tenemos a La Crania Musical. Grupazo, y salió de aquí de Chicago. Y no de una página de Haciendo Videos y Chismes, por la música. Montes de Durango, por mencionar algunos. Y muchas agrupaciones que todavía no han sobresalido, pero se la parten en los escenarios aquí en Chicago. Y me consta que se la rifan ensayando, se la rifan en los escenarios y tienen mucho talento. Cabe destacar que además de agrupaciones talentosas las de Chicago, también sumamente exitosas, ya que no solo recorrieron en giras artísticas la Unión Americana, sino que también tuvieron éxito en toda Latinoamérica, obteniendo no solo reconocimientos locales de parte de sus disqueras, sino también de grandes instituciones de reconocimiento al talento y a la labor musical. No son fracasados, porque no son fracasados los músicos de aquí de Chicago. Ellos sí tienen talento en su música. No han sobresalido porque no tienen una página de chismes, tienen una página de música. Y no se dan a conocer por chismes, se dan a conocer por musical. Otro gancho directo al hígado del gasnápido de Chepina. Como les digo, no me pareció ese comentario y quisiera dejarle, dejar esto. Es mi opinión. A mí no me gusta que hable mal de la gente y menos de él, él que se siente tan humilde, que dice que tiene una humildad, que la humildad por delante. Una persona que tiene humildad no critica ni habla mal de las otras personas. ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete!